Esperanza Santa Cruz, vecina de la comunidad de Xochitlá, municipio de Chautempan, fue una de las beneficiadas del programa Viviendas Adecuadas con Espacios Dignos 2024. Tras recibir las llaves de su propio hogar de manos de la gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros, señaló que esto representa un cambio crucial en su vida, pues además de ofrecerle un espacio seguro y digno, elimina la carga económica de pagar renta mensualmente, y ahora esos recursos los destinará a otras necesidades importantes. Me beneficia bastante porque, pues como le digo, ahora ya tengo, después del trabajo, saber a dónde, pues llegar más que nada, tener algo seguro donde, pues digo, ya terminó mi jornada de trabajo, llego y pues me siento a gusto, feliz y tranquila. Dicen que todo en la vida tiene su recompensa y creo que sí, después de luchar tantos años, trabajar y todo, sí, tiene recompensa todo, todo sufrimiento, todo padecimiento. Al final de cuentas, pues le digo, ahora me siento más tranquila, me siento feliz y pues qué bueno que me tocó, la verdad yo pensé que no, o sea, no me iba a tocar el apoyo. Estas acciones también contribuyen al bienestar de las familias, al generar un entorno más cómodo y adecuado para la convivencia familiar. Feliz porque, mira, ahí, como ves, vivíamos bien apretados en ese cuartito. En uno lo ubicaba yo para mi trabajo, que soy costurera, y en el otro lado dormíamos, este, cuatro personas. Entonces, este, ya conforme ella estaba pequeña no había problema, pero conforme fue creciendo, es mamá, que mis hermanos se salgan porque me voy a cambiar. Mamá, dile a, y los otros niños estaban descansando, ay mamá, que se cambien el baño. Y teníamos ese problema. Bueno, pero ya en la que nos dieron este, asignaron este apoyo, pues para mí fue una alegría. Dije, no, no lo creo, si nunca me han dado nada. Ni en las rifas de la primaria sacaba yo algo. Más que nada que gracias, porque sí nos dio bastante ayuda, bastante beneficio este apoyo que la gobernadora, pues nos brindó. Pues más espacios a más, igual más libre en su espacio de mi mamá, de sus cosas, como que más orden llevamos, ¿no? Ya no tenemos, pues, todo junto. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias.